Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Otra copa brutal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste De nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste En nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y te amé, te juro, como a nadie I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Y soñando Soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know I wanna know Just let me know Somebody please explain Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Y yo And you and me And you don't know ¡ twor my love and 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 love about me! Y no viste nada Y me viste nada Pero me ladríamos Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando De ti no demoro Dámelo hoy no me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo es mi coro Si Estoy loco por volver a tenerte Si Mi cama dice que eres mi suerte Si La única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué 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 Mira qué fácil te lo vienes así Baby sí One, two, three Mira qué fácil te lo vienes así Mira qué fácil te lo vienes así Dime por qué 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 Eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti da a cambiar Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti da a cambiar Nadie es perfecto en el amor Y si eres blanquita, morenita, no me importa el color Sentimiento Como